El ingreso de la onda tropical número 6 en el país podría generar lluvias en las próximas horas en el territorio nacional, según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Mantenemos siempre la presencia de un sistema de baja presión con una probabilidad de un 90% localizado frente a la costa oeste de México, con posibilidades de desarrollo ciclónico, como también una onda tropical número 6 acercándose al Caribe de Nicaragua y de Honduras, y otra onda tropical número 7 con desplazamiento hacia las antillas menores. Estos son los dos eventos que tenemos localizados, unos en las zonas del Pacífico Oeste de México y otros que vienen circulando con una probabilidad de un 40% de desplazamiento ciclónico hacia las antillas menores para los próximos cinco días. La onda tropical número 6 sigue acercándose para el día de hoy para en horas de la tarde a ingresar al territorio nacional y de Honduras. La onda tropical número 7 localizada delante de las antillas menores, la número 8 y la número 9 circulando del Atlántico hacia las antillas menores. A las 7 de la noche manteniéndose la salida siempre de este pequeño sistema de convección y para las 9 de la noche ya en el Golfo generando condiciones en la zona de Honduras y en la zona de El Salvador y para las 12 de la noche mantendremos una zona convectiva que estará acercándose por la parte del Pacífico generando alguna lluvia ligera y aislada. Con respecto al fin de semana se esperan lluvias de leves a moderadas para algunas zonas del territorio nacional. Para el día de mañana la onda tropical número 6 ya sobre el territorio nacional circulando. La número 7 circulando Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Mantenemos otra onda tropical hacia las antillas menores y otra onda tropical también circulando del Atlántico hacia las antillas menores. Para el día 27 mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical sobre Nicaragua y Honduras desplazándose lentamente que la onda tropical número 6. La número 7 sigue desplazándose bastante hacia el noreste con desplazamiento cercano hacia la caribe nicaragüense en los próximos días y mantenemos la onda tropical número 8 y la número 9 del Atlántico hacia las antillas menores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.